La luna Estarían por salir todas Son buenas las operadoras Luis Belli Ah, un amigo Luis Belli, muchas gracias Su libro, República Bonaerense Luisito Belli, un abrazo grande Dale, me lo llevo Me lo cago en la suya, Belli El libro, República Bonaerense Gracias por no quemarme Escuchame una cosa ¿Quiénes? ¿Curren? ¿Cómo es? No, están todos Muy preocupados por las implicancias Del caso de Insaurralde Hasta qué funcionarios O hasta dónde llegará el tema Y más después que se conoció Ayer, Babi, contamos algunos detalles Y más ahora Sergio Mola está investigando Está imputado Insaurralde Está investigando el fiscal Mola Los viajes, los 200 viajes de Insaurralde Los 66 de Sofía Clérisi Y la verdad que las conclusiones Son llamativas Porque el tipo viajó Como decía Lucas Morando En el 2023 35 días estuvo fuera del país Igual Mola desconfía De los datos oficiales de migraciones Por eso pide las cámaras de seguridad Del aeropuerto internacional de Seiza Porque nosotros teníamos un viaje Que se realizó entre el 16 de septiembre 21 de septiembre Desde San Fernando Al mismo lugar en España Y que pasó por Cabo Verde Igual perdóname Si ya están truchando El registro de migraciones Estamos complicados ¿Qué maneja migraciones? En su momento hubo muchas dudas De los ingresos y egresos De la Quinta de Olivos Que faltaban nombres No, pero digo Disolvamos Listo Las migraciones Y se terminó Sí, total O sacar a estos corruptos Estados Unidos 11 viajes Colombia 26 viajes España 5 Francia 2 Uruguay 17 Brasil 13 Sudáfrica Le trajo mala suerte a la selección Porque me fijé la fecha Es el 4 de julio del 2010 Ese día Argentina quedó afuera del mundial Perdió 4 a 0 con Alemania Y en San Rafael estaba en Sudáfrica Pongo que fue a ver el partido A ver, vamos de nuevo Panamá 3 Viste que yo siempre Bueno, mucha guita El kirchnerismo está en Panamá No se olviden que Rosy Llevaba en termosellado Millones de dólares para Panamá Lo contaba El hijo de Lázaro Valls En una En una En un video que va a quedar en la historia ¿Qué es la vida de Rosy? ¿Se sabe? No, no, nada O ¿Qué querés acá? ¿Qué querés acá? ¿Qué querés? ¿Fama? Nos visitan ¿Cómo que quiero acá? ¿Cómo te quiero? Vengo a controlar Marcelo Longobardi con nosotros Un honor ¿Qué haces Marcelo? ¿Te pagaron? No Ah, está por lo mismo que yo No, pasa que yo generalmente A esta hora no estoy en la radio Pero volví a propósito A ver si la radio A esta hora existía Sí, existe Y mide Porque viste que hay una Hay una teoría que dice Que lo que uno no ve No está No está Entonces yo quería chequear Si lo que Hola chicos Lo que no estoy viendo Existía de verdad Sí, somos todos De carne y duele Somos seres No, sí, sí Quería simplemente verificar eso Es en vivo No está grabado Tuve un sueño muy feo ¿Qué soñaste? No, es feo cuando te levantabas Víctor Porque soñé que nos aumentaban ¿El sueño? ¿Sabés que? Soñás, soñás Y vamos todos felices ¿Vos soñás? Lo iba a ver a Fígoli Y me decía ¿Querés un café? Sí ¿Me preparo un café? Sí ¿Vos soñás tranquilo? ¿En serio? ¿Fue un sueño? Bueno, a mí era para verificar Si esto era real O era un invento de mi mente No parece, pero es real ¿Viste? Un invento de mi mente No, no, me voy, me voy Si la plata es para que él venga La puse yo Sí, querido Chao Un dandy Es un dandy Este sí que la hizo bien Este sí que la hizo bien Este era dos comidas calientes Estados Unidos Nosotros acá en el barro Muy buena te decía No me lo lleves Dejámelo porque vos me viniste A robar talento acá Te doy la locura Ya te doy la locura No, no, por favor Déjenme No cuesto nada Che, escuchá Bueno, con Marce también 25 años de amistad ¿Viste? Yo, qué cosa, ¿no? Llegás a un punto Ayer un quilombo barba Para ahora seguimos con esto Quilombo barba Porque yo me fui al canal Hace tiempo porque me hicieron Una nota divina en Infobae Era tres y media Me fui a las dos De acá, dos y media Están en el canal Y me senté en el bar de la puerta Y se sentaron todos los compañeros Imagínense Luis Ventura Todos Y empezamos a salir en vivo No sé dónde Y me hicieron nota para la noche No sé para qué Laburar en un local No, se armó un quilombo Entonces yo dije que Gustavo Me había ofrecido Todos los días hablamos con Gustavo Son muchos años de amistad Muchos Baby, hacerme polémica en el bar Baby, dale Dejate hinchar la pelota ¿Viste qué? Bueno, dice que Marcela Mi amiga Marcela se enojó Marcela, dejá de joder Primero que no voy a hacer polémica en el bar Y segundo Que, bah, no sé Y segundo Pero no para que te enoje Ahora que se enojó, sí No, ahora que te enoje No, pero no te enojes por eso ¿Viste? No conocés el juego de la televisión todavía ¿Viste? Yo con la gente Hablás por televisión Y la gente se lo cree o se paspa La estás haciendo broma Pero es verdad que me propusieron hacer el año que viene Es más, lo conté Que lo quiero hacer con la temática de polémica en el bar De Sofobis Grabarlo en la semana Pasé el domingo Me encantaría con actores Con gente que yo quiero Talentosa Este, viste Pero Pero Y es más Yo había dicho Dejá la Marcela Y a mí no me molesta Marcela Lo que hay que recuperar es la polémica en el bar vieja La gente es eso Es más Yo le dije a Gerardo Yo hice polémica en el bar ¿No? Y la primera vez que hice polémica en el bar Me quería pelear Yo, ¿no? Hablaba buscando para pelear Me tiraba una silla No, no, no Era todo periodístico Viste En el día Y me pegaba un embol Yo necesitaba la guita Entonces viene Gerardo un día Me dice Escuchame una cosa Me voy a Canal 9 Estaba en Canal 2 Ah, esa me la debes también, Vila Pero En ese momento estaba El Papa de Ávila Esa me la debes, Vila Solemnidad al canal Porque yo lo amo América la amo Me voy a Canal 9 Que comprada ¿Te venís conmigo? Sí Cuando era azul Sí Azul te ven No, era al revés Mirá, no, disculpame Estábamos en Canal 9 Y me dijo Me voy a Canal 2 ¿Te venís conmigo? No, olvidate Entonces Gerardo había venido Dice De acá nos vamos todos a Edelweiss A comer Pero vénganse de Smoking Y nos vamos todos de Smoking A comer a Edelweiss Esa cosa Entonces llega Gerardo Estábamos con Chiche Hablando Al lado de una cámara Y llega Gerardo Con un Smoking Violeta Violeta Que tenía todos Unos borlones Acá en la zona Este lo traje de Las Vegas Qué lindo Te queda perfecto Te queda muy bien Cuando se aleja Le digo Chiche Parece el Guasó Y teníamos que entrar al aire en vivo Y estábamos tentados Y no podíamos salir Dice Vamos todos a Edelweiss Pero vos le digo Gerardo ¿Vos te crees que yo voy a Edelweiss Voy a Smoking? Poneme la nariz colorada Vos el nuevo me quedamos en Smoking Parezco el mozo de El mozo de la De la Mutua Gallega Entonces Bueno Y ahí me pudrí Porque Luis Pedro Otoni Que era genial Nos lo dejaban hablar Hablaba todo el negro oro Un día vino Cacho Castaña Para estar con nosotros El tercer programa Dijo Ya me voy a la mierda Esto me hinchó las pelotas Para hacer Polémica del Bar Hay que hacer Polémica del Bar Que la gente quiere ver No con Minguito Ni con Portales Pero sí con actores Yo podría Carna Podría Diego Pérez Respondría amigos míos Que a Freddy Pero no a Freddy Imitando a Freddy Como Freddy Hablando de los problemas Del país ¿No es cierto? Bueno Pero que lo haga Marcela eso Si Marcela Si lo pide Se lo van a dar Entonces pedí Que te hagan Esa Polémica del Bar Y van a andar muy bien Eso es lo que la gente Quiere ver No el Bar Nuevo Tipo Tabac No, no La gente quiere ver El Bar Viejo No sé por qué Bueno, sí ¿Sabés qué? Ibiza El Barco Con Jessica Sirio En junio Julio de este año Lo alquiló Elías David Piccirillo Es el novio De ellos Un millón Trescientos mil Un millón Trescientos mil No, perdón Trescientos mil euros Trescientos mil euros ¿Cuánto estuvo en el Barco? ¿Un año? Estuvo bastante No, para Si estuvo más de diez días Puede ser un palo Sí Estuvo más de diez días El novio O el posible novio No lo sé Es el hermano De Elías David Piccirillo Juan Martín Piccirillo Que le pone algunos Corazoncitos en redes sociales ¿Pero de qué labura? Es funcionario del gobierno nacional Joder No puede ser Chicos Es el subsecretario De gestión y administración Del ministerio Y después preguntamos ¿Dónde está la guita? De transporte El ministerio de transporte Depende de Alexis Guerrera Un hombre de Masa Esta chica Parece que le gustaba mucho El tigre Estuvo con Scioli ¿Ciri o la Clerici? Pero no solo con Scioli Clerici Ayer pasó algo increíble No se mueve Su Instagram Excepto para borrar Las fotos con Espinosa ¿Le habrá mandado Un mensaje a alguien Cercano a Espinosa Que borre esas fotos? Porque desaparecieron Las fotos con Espinosa Yo voy a decir una cosa Pero solo No sean naif Chicos Si ustedes tiran del hilo Se cae el cono urbano Te lo digo ahora Se cae con falopa Y con trolas Que quede claro No, no para qué vamos a dar tanta vuelta Uy Espinosa también Uy, ¿a qué tal? Se cae el cono Al cono urbano Vos te acordás Que hablamos de un quilombo Que había tenido Kicillof Con una mujer Hace tres meses Y que la mujer De Kicillof Casi lo mata Si ustedes tiran del hilo Si ustedes tiran del hilo Esta piba Se recorrió La constitución nacional Y no solo esta Y no solo esta Como dice bien el Tata Joffre La Julieta Las Julietas ¿Entendés? Entonces con la guita nuestra Todo con la guita nuestra Por eso Dejémonos de joder De estar investigando Y este también viajó Si, viajaron todos Y ese barco Debe llevar nada más Que funcionario argentino Se nos cagan en la cara Se nos cagan de risa en la cara Hermano Dejémonos de joder Este Te hablás con el otro día Alguien dijo de Mayra Mendoza Y enseguida desmintieron Porque hay mucha guita de pauta En los canales En las radios Pero dejémonos de joder Digamos la verdad como es Mira Si un día hacemos Un blanqueo de guita Está bien Pero un día hagamos Un blanqueo de políticos Digamos la verdad ¿Por qué los tengo que tapar yo? ¿Por qué los tengo que tapar? Nada ¿Eh? ¿Apareció Guasorra? No, no apareció Guasorra ¿A qué político le llevaba Menores? Son demasiados días ¿A qué político le llevaba Menores? No apareció Guasorra No, no apareció Guasorra Y hoy poniendo Guasorra Me encontré Me acordé mucho de vos, Babi ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí, todo Sí, contá Me acordé mucho de vos Porque desde una cuenta anónima Que ya le dije a mi abogado Ponían mi rostro Y ponían Fue condenado por abuso Y ponían mi cara Yo decía ¿Y esto? No me enteré ¿Qué pasó? De una chica de Concordia ¿A vos? Claro Claro Y después No, ya me acordé ¿Te acordás cuando hubo un intendente de Concordia Que le tocó la cola a una chica? Sí Bueno Supuestamente la chica no quería ser nombrada Ahora Una cosa es no ser nombrada Otra cosa es que yo abusé de la chica que nunca ha conocido Yo lo tomo en joda No es en joda Porque te ponen eso Después te hay que explicar Claro Juicio Agarrá mi abogado penal Claro Hacéle juicio penal Exacto Cuando alguien te difama Juicio penal Son anónimos Porque después me fijaba Y ponían ¿Sabés lo otro que ponían? Que recién le preguntaba al fiscal Stornelli Ponían cuatro fotos De la oposición obviamente Y decían Las otras personas que se acostaron con Clerici Y lo vi en un canal de televisión ayer Que Clerici estuvo con Macri Alguien se lo preguntó a Macri Y Macri dijo Hay que tomárselo Pero es que no importa ¿Querés que te diga algo? No estuvo Clerici con Macri Pero con M es Claro Pero a ver Pero no importa con quién se acostó esta chica Pero es que quieren ensuciar Ensucian No, ensucian para limpiar Es grave Para agarrar también, ¿no? Es grave Mirá, si siguen jodiendo o no Vamos a dar los nombres de todos los que estuvieron con la chica Y si siguen jodiendo o no La semana que viene Que hay otro intendente del Conurbano Hay uno que lo tienen acá en la mira, ¿eh? ¿Quién es? Ese ¿El de Merlo? Ese Es que el de Merlo tenía canal de televisión propio Y lo llevó a la actuación a Guasora Lo hizo actor Viajes No sacaba nunca la guitarra, ¿viste? No, no No sacaba nunca Pregunto, ¿hay viajes? Poneme la cosecha de mujeres por los guaguancos, por favor Vamos a ambientar este Voy a hacer producción al aire ¿Cómo estamos de streaming? 15.604 Claro, el éxito de este programa es que contamos todo al aire No nos callamos nada Pero lo malo Escuchá, escuchá Este es el tema de los Bueno, el tema de la mujer que cobra por su cuerpo Lo veo bárbaro Porque es la producción más antigua del mundo Y cada una con su cuerpo hace lo que quiere Repito El problema es que es con la guita nuestra Nada más Con el hambre del pueblo Porque además, ¿viste, Babi? Que si vos ves, qué sé yo Fotos de Donald Trump Viste, con un viejo fiestero, multimillonario Ojo, que fue condenado por eso Bueno, por eso, por eso Por eso lo traigo Berlusconi, otro también Que afrontó un juicio Pero es de ellos Es de ellos Si son multimillonarios Pero es de ellos A eso voy A eso voy Ahora, vos te encontrás con un intendente del Conurba Y digo Conurba porque yo nací en Lomas Viví en Lomas, me crié en Lomas Te encontrás con un intendente No, y además la cara de pelotudo que pone cuando dice Es por los pobres, vengo para mejorar Pero hijo de puta Le sacaste la comida de la boca a los pobres en Lomas de Zamora Pero no es el solo No, anda a La Matanza Anda Merlo Anda Morón Y anda a este, el enano este que estaba con los Kirchner Otavi No, el de Morón Sí Que estaba en el AFCA En el AFCA Zabatela Zabatela Zabatela, que estaba procesado Está condenado Otavi, ni hablar ¿Sabés qué hizo en Corrientes? Una municipalidad paralela Sí, sí Y fue uno de los que impulsó esto de los noviazgos mediáticos Otavi, con la simbolitaque Otavi tenía En Vicente López dicen Un departamento con plata Un departamento nada más que para guardar plata Otavi Un metro veinte de pelotudo Pero vos lo que no entendés, Babi Es que él ganaba la lotería cada rato Tres veces Más culo que altura Pero vos te das cuenta que nos tomaron de boludo No nos tomaron Yo lo vengo diciendo Mirá Si algo me hace ir tranquilo a la tumba Es que lo vengo diciendo cuánto hace, veinte años Si algo me llevo a la... Igual que vos Igual que vos Si algo me hace dormir tranquilo en mi ataúd Es que lo vengo diciendo Que venga... ¿Te acordás cuando me pegaban porque yo decía que robaban? Que no, son mujeres Y son chorras Son mujeres y chorras La de Moreno Es chorra Es mujer pero es chorra Claro Escuchame Agarra guita de la agrupación Evita Billones de mangos le llevan Billones de mangos ¿Querés que te pase cuando se va a la espalda o algo eso? No, ¿por qué? Tranqui, manejate Te voy a poner crema en las piernas Esto es un laburo Yo te estoy escuchando ¿Querés cortarte los pies? No sé qué querés hacer ¿Querés tomar palas hemorroides, depilarte? Algo No, un viajecito a Marbella está bien No le volvés Asume el favor Eso me va a venir bien Estás muy mal en el balero Así yo puedo seguir poniéndome crema Sí Y luego con el sol de Europa La agencia de turismo Que podés contratar bandido Babi, si la querés llevar a Jime Recibió ayer Ayer Mil whatsapp De argentinos ¿Qué pasó? No escucho por la voz La agencia de turismo Allí en España Que contrata bandido El yate Recibió mil Pedidos de presupuesto De argentinos O sea Muchos productores periodísticos Cambian la estrategia Porque no les van a contestar más Ya está Trinoma Belgrano Todo junto Escriba en la computadora Trinoma Belgrano Todo junto Es así Arroba, eh Trinoma Belgrano Todo junto Y le regalo 10 spa A los primeros 10 que llamen Que se metan acá Trinoma Belgrano Todo junto A los primeros 10 Regalamos 10 spa El mejor spa de Belgrano Trinoma Belgrano Nos regala 10 spa Para la gente que nos escucha Metete así Y regalás a tu mujer Taxista Un Trinoma Belgrano Y vuelve como lo que me hizo Acordata con la crema ¿No me ponen un poquito de crema? ¿A dónde? ¿Entre pierna? Pero te exfolian toda, ¿no? Sí, te pelan como una papa Vos te quiero un psiquiatra Primero Primero es un spa de regalo Bueno Vamos a irnos Fijate cómo cambia todo ¿No? Cómo cambia todo Sáquenmelo de Mendoza, eh Cómo cambia todo En nuestro país Que en el año 2013 Los kirchneristas En un spot de televisión Para recordarlo Reírnos un ratito Le decían a la gente Era una charla Cantada Entre una nieta Y el abuelo ¿No? Entonces le decía La nieta Cantándole todo el tiempo Que no vaya a votar a Maza Ella era kirchnerista Porque se iba a venir Una gran devaluación Si asumía Maza Y le iban a congelar El El este El sueldo El salario Y yo digo ¿Y qué está pasando ahora con Maza? A ver Estamos todos con el sueldo ahí Y estamos con una devaluación De la gran siete Nos van a quitar los derechos Nos van a quitar los derechos Escúchalo que era en el 2013 Cada de sus candidatos Son todos amigos De los tarifazos Ellos son los mismos Que a los jubilados El 13% Le recordaron Es confrontativo Habla con cariño Tienen las patatas De rico y cariño Si ganan se sabe No quedan más jubilados Congelan los sueldos Y luego devaluan De evaluación De evaluación De evaluación De evaluación ¿Viste? Las patotas Y todo lo que dicen Acá me mandan un mensaje Que viste que yo Mi teléfono es público Sí Llaman todos Cualquiera Excelente tu comentario Sobre Kicillof Compró aviones y barcos A Chiva ¿Qué es Chiva? China será China es Durante la pandemia Nadie sabe ¿Qué trajo? ¿A quién le compró? ¿Y cuánto pagó? Mentira Que es honesto O veamos Las compras Del ministro de seguridad Sin control Hay tantas cosas Que no sabemos A ver Estoy con el doctor Mariano Fragueiro Abogado penalista Abogado de Walter Bento Walter Bento Es el juez mendocino Que estaba acusado De un delito De lesa humanidad Creo A ver ¿Cómo fue Gazulla? Introducime el tema Bueno, sí Porque en Mendoza Se está hablando mucho De un lado y del otro De qué fue lo que pasó Exactamente Con Walter Bento Él se defiende Dice que la investigación Está mal realizada Que hay cuestiones Que no son correctas ¿De qué lo acusaban? Bueno Tiene un jury De enjuiciamiento A este juez electoral De Mendoza Walter Bento Lo están defendiendo Por esta cuestión Hay 16 testigos Imputados en el juicio Penal de Mendoza Y en el jury De Buenos Aires Descartaron Completamente Según lo que Dijo esta resolución Judicial El pedido de coimas Y irregularidades Por parte del juez ¿Cómo le va doctor Mariano Fragueiro? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Mucho gusto Gracias por atendernos Bueno No, lo explicó muy bien Su colega Sí Me gustaría que usted Nos ponga en tema Porque la verdad Que nos toma medio Medio Porque lo que pasa En las provincias También es nuestro Y a veces se deja pasar Sí Sí En Walter Bento Lo nombraron juez Siendo porteño En Mendoza Primer pecado Original Del juez Y compitió Contra dos Mendozinos Le ganó el concurso Y fue designado juez Se trasladó allá Con su familia Ahí nacieron Sus hijos Y bueno Quien salió segundo En ese concurso El día Era secretario Del juzgado Le asignaron Renunció Y ahora Es el fiscal Que lo está investigando Es el que salió En el concurso Lo está investigando A ver Es rarísimo Todo Le digo sinceramente Que en este momento Estamos en pleno Juicio oral No hay un testigo Que dé cuenta De Las pruebas Que supuestamente Obtuvo este fiscal Vega Para llevar la causa A juicio Y para pedir El juicio político A ver Un segundito doctor Siempre yo le digo A la gente Cuando salen De testigo de alguien Que tengan cuidado Porque no es lo mismo Me dijeron Y escuché Que un día Porque ahí Le empiezan a hacer Las repreguntas Y es donde Ahí se pudre todo Claro Están así Como usted dice Y los testigos Que han ido Dicen Yo me enteré Por la prensa ¿Me entiendes? Yo me enteré Por MDZ Dan hasta el nombre Del Digamos Del medio Por el cual se enteró De que había Una investigación En contra de él Y a partir de eso Declaró ¿Y usted qué sabe? No, yo sé de oídas ¿Y tiene alguna prueba De algún delito? No, ninguno Pero usted sabe Si es Estas son Estás diciendo Una parodia De cómo son Los interrogatorios ¿Le consta algún delito? No, ninguno ¿Y qué concepto tiene usted Como abogado Del juez Bento? Excelente Estamos en eso Y a este tipo Lo están por destituir Mire, le voy a contar Tenemos tiempo Una anécdota Que me pasó a mí Con Con Gallo Un funcionario De la Rúa Que yo había Dicho una pavada Y bueno Como estaban Yéndose Por la puerta Checa Me hizo un juicio Penal Por incitación A la violencia Tuve que ir Bueno Como un reo Y entonces Un testigo Le cuento esto Discúlpeme Pero para que la gente Sepa No, me encanta Un testigo dijo Sí, yo escuché al señor Checopar Decir que había que sacarlo Patadas en el culo De Mar del Plata Nicolás Gallo En el 2001 Mientras nos matábamos acá Y mi abogado le dice ¿En qué radio? Bueno, no, la verdad No me acuerdo ¿En qué radio? ¿En qué horario? No sé Fue durante la mañana ¿Y cómo sabe Que es el Checopar? Si no sabe la radio Y no sabe el horario Claro ¿Cómo y eso? Chau Se cayó el juicio Porque realmente La gente va a testiguar Esto pasa mucho Con las mujeres Viste que denuncian Sí, yo sé Pero usted vio Que la tocó No, pero ella me dijo Bueno, eso no es prueba Eso no es prueba La prueba es La filmación La foto El testigo presencial Esto debe pasar acá Y entonces Cuénteme No, no ¿Y sabe cómo armar La causa La fiscalía? Mire El juez Leito era juez De primera instancia Electoral en Mendoza Y tuvo distintos procesos Bueno Hay 16 procesados Que mandó a juicio Y están condenados Por contrabando Por trata de personas Por contrabando Al estupefaciente Bueno Esos 16 imputados Que están condenados Porque no son más imputados Fueron y dijeron Como estaban condenados Dijeron El juez Me pidió plata Como me pidió plata Y no se la di Les condenaron Ah, bueno Más o menos Como pasó con Stornelli En la causa Dolores Claro Los imputados Procesados por la corrupción Decían el fiscal Nos Quería guionar Nos apretaban Bueno Es muy A ver Después de eso Toman la declaración De un muerto El tema del muerto Para imputarle todo Es Hasta en la facultad Lamentablemente Uno se entera En la facultad De derecho Que los abogados Le enseñan a defenderse Diciendo Echarle la culpa al muerto Bueno, va bien Esa es la noticia ¿No? Lograron en Mendoza Que un muerto hable Ahora Que un muerto hable Una cosa que no se puede crear Ahora lo peor de todo Es que está al borde Que lo destituyan Y si lo destituyen Va en cara Ahora O sea Hasta ahora Aunque usted me cuenta No sé toda la versión Pero parece que Hay una injusticia total Y una premeditación Y por lo general Estas cosas las impulsan No los reos Sino los políticos A ver Los juzgados electorales Son muy codiciados No sé cómo se ve En otro país En Argentina Son Digamos Pasa todo el tema electoral Y pasa por los juzgados Que tienen Competencia federal Y electoral Esto es el A ver A Bento lo nombraron En una época De un signo político Diferente Al que En los últimos años Está ejerciendo ahí La gobernación Con lo cual Se mezcla todo A ver Lo que no A ver Y esto de lesa humanidad Que se le acusa No No existe No hay nada No existe A ver Lo que se Pero en qué se basa No, no No Le cuento Es esa A ver La información está distorsionada Obviamente no por ustedes ¿Qué es lo que Dijeron dos Dos abogados Dos abogados Dijeron A mí Me detuvieron Porque decían Que integraba Una organización Con el doctor Bento Y me dijeron Que si no declaraba En contra de Bento No recuperaba la libertad Con lo cual ¿Qué hizo? Fue Mire Digo lo que pasó Espero ser claro Y sintético Usted sabe que Cuando toman Indagatoria Hay una Entrevista previa Que está solamente El abogado Y su defendido Que tienen que ir todos Que tienen que ir el juez Que tienen que ir el fiscal No tiene que ir a nadie Con tanta mala suerte Que dejaron Prendido El grabador Y el video Porque estábamos en pandemia Con lo cual Todo era de forma Remota Lo dejaron prendido Entonces Habla el abogado Con su cliente Le dice ¿Vos lo conocés a Bento? Sí, lo conozco Y vos arreglaste Alguna vez nunca Nunca obtuve Ninguna arregla Siempre me fue mal En ese juzgado Entonces el abogado Le dice Pero si no existe Y lo conocés Y que te pidió plata No te vas de acá Esto es todo grabado Valdi Todo grabado está Ahora Escúchame doctor ¿Y por qué? Al otro día ¿Qué hizo? Esa persona Que si no No recuperaba La libertad Le mostraban A la familia Ahí había la fuente Le mostraban A la familia Fue y dijo El juez Bento Me tenía plata Pero está grabado El día anterior Que justamente ¿Y por qué doctor Tanta enquina Con el doctor Bento? ¿Eh? No sé A ver La verdad que Yo también no me explico Qué pasó Y si lo pregunto a él La verdad que Yo lo estoy torturando a él Porque las razones Son medias Insólitas Que le haya ganado Al fiscal el concurso Me parece No lo puedo creer Es una personalidad Digamos Perversa Que haga eso Y es probable Mire lo que pasó Con la causa cuaderno Es todo perverso La justicia Es perversa A ver Que un sector Del periodismo De allá No es todo No es todo Pero que Digamos Que haya pasado algo Que le haya pisado Algún callo A este hombre Porque le digo Tiene una situación Particular Bento A ver Esto Y le pido Que no me malentienda Tiene un chico Con capacidades diferentes De 28 años Que tienen Una madurez De 4 Si lo digo Es así Con lo cual Eran medios La familia Era media cerrada No se daba con nadie No se daba con Con otros jueces O sea No es que estoy justificando Ni usando El sufrimiento Para Yo lo que estoy haciendo Es una descripción Con lo cual No tenían muchos Tratos Se aislaron un poco ¿Sí? Con lo cual No era una persona querida Esto es real Vento Vivían Para y por El chico ese Vento Vento Sí, exactamente Y en caso Que Vento Sea culpable O lo declare Inculpable Va preso A ver Hay un jury Se llama Es un Enjuiciamiento Un tribunal Enjuiciamiento Le está haciendo Un juicio Por remoción Ahí Esto El lunes Que viene Hay agregatos Y después Tienen que decidir Si lo remueven Si lo remueven Por los delitos Que le imputan Que le estoy contando Parecería Que no son Escarcelables Y hay personas Que están presas Por eso Por lo cual El panorama Es feo Vuelvo a decir Lamentablemente No se reproduce En los medios Lo que está pasando Dentro del juicio Es como que Yo estoy en un juicio Diferente A los que informan Al juicio O sea Que en su Ver En su Punto de vista Es una injusticia Horrible Es una justicia Que le hace muy mal A la república Y que puede Ahora La pregunta mía Es que puede hacer La justicia Y la república Para aclarar Y que esto Si es condenado Sea con causa Y si no No manda A un inocente Preso ¿Qué se puede hacer? ¿Y alguien tiene que ver Y revisar este tema Lo que está pasando? En este momento No estamos No tenemos garantía Pero a ver Usted puede decir Pero usted es abogado Como es abogado No, no tiene nada que ver No, no Pero la garantía Es otra cosa Obvio Escúcheme Si hay gente Que los han Torturado Que los han presionado Para que declaren Sin conocerlo Avento En contra de él Y la prueba Son gente Que ha sido Procesada Y mandada a juicio Y detenida Por el doctor Avento La verdad Que no Es muy sencillo Ver dónde está El problema Ahora Las motivaciones Yo estoy sorprendido Ahora Preocupado también ¿No es cierto? Tengo años Y la verdad Ahora doctor Es muy difícil También Que si una causa Está armada Está viciada Vaya escalando Posiciones en la justicia O sea Que haya un fiscal Que es un juez Que haya No No se crea Es como que Empieza a pasar Por una ventanita Un haz de luz Por una ventanita Y pasan estas cosas ¿Eh? Para bien o para mal Para las dos cosas Para las dos cosas Pero en este caso Cuando a Avento Lo procesan Él pidiera juicio Ni siquiera apela No 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 quería recursos En ese momento Era un colega mío El abogado de él Que era Mariano Cuño Y no No apelaron Porque decidieron Estratégicamente Que lo mejor Era un tribunal Imparcial Que vea el tema Y bueno Seguimos acá Bueno doctor Estoy a disposición Para cuando usted Quiera salir Y nos tenga También Nos vaya informando Que pase Porque el tema Nuestro no es Evento Es culpable Inocente Es que no haya Injusticia En la Argentina Y que no se entrometa A la política Dentro de la De la justicia Ya es demasiado Yo no lo conozco Al señor Bento Pero Pero me gustaría Que si tiene una condena Sea porque es culpable Y no por ideales No Mira un maestro De derecho decía Que cuando la política Entra por la puerta La justicia Sale por la ventana Maestro Carrara No y además Además ¿Sabe qué pasa doctor? Este hombre Tiene un chico Con capacidades diferentes Si él cae preso Va a ser un drama Para toda la familia Y peor Si cae preso inocente Es un castigo De la vida Perdón Al que el fiscal El adversario El enemigo Ponga el título Que quiera Cinco veces Cuando le hizo La imputación Se refirió Él como Como un Retrasado mental Es una locura Es una locura Es una locura Que me cuenta Además Esos agravios Innecesarios Que no No Evidentemente Hay una esquina Personal Si Si Ahora bueno Esperemos Que se abra Largo Porque hasta ahora Lo que hacen Algunos jueces Es correrlo Ninguno sabe A donde patear Estoy a su disposición Doctor Gracias Que un genio Un saludo Un abrazo Un abrazo Grande Una injusticia La verdad Que hay que investigar Porque llega a Buenos Aires La noticia El juez Vento Procesado Pero no se sabe En profundidad Exactamente ¿Entendés? Porque la noticia Es un juez Que está siendo investigado Por un delito Si Pero por ahí El hombre No tiene nada que ver Y sabés que Si vos lo dejás Que esto pase Lo terminan condenando Y se lo sacan de encima Es el título nada más El sábado 7 de octubre En el Teatro Radio City De Mar del Plata Está Babi Yo Entradas en venta Por Plateanet Ya saqué la entrada Para verme Este sábado Dos días faltan Metale No se quede afuera Porque va a quedar lejos Del escenario Debut sin despedida Y el sábado 14 de octubre Vas a estar en el Teatro Movie En Montevideo En Uruguay Entradas ya a la venta Las pueden conseguir Por movie.com.uy Babi Echecopar Está llevando su espectáculo Debut sin despedida Sábado 7 de octubre Radio City De Mar del Plata Si viaja a Mar del Plata El fin de semana Lo espero conmigo Me van a dar el premio También Faro de Oro Así que voy a ser Aplaudido por la gente Entradas Los tengo cautivos Para que me aplaudan Entradas en venta Por Plateanet Y si no Entran en Arroba Ángel Echecopar Que es mi Instagram Y ahí sacan la entrada Saben como sacan la entrada Río Uruguay Seguros Me asegura y duermo tranquilo Río Uruguay Seguros Presenta seguros pensados A su medida Río Uruguay Seguros Presenta Rus Agro Acompañando al agro Con seguros Pensados a su medida Rus Agro Especialistas en seguros Para los agronegocios Efemérides Hoy cumpleaños Marcelo Figoli Junior Que es el hijo De nuestro jefe Marcelo Figoli Un beso Marcelito Un gran pibe Igual al padre Máximo Crespo 22 Sobrino de Silvina Y Sandra Robera Radio Que hace la radio Del interior Acá La que nos pide Todo el día video Bueno Así que le mandamos Un beso a Sandra Y a Máximo Crespo Y a Marcelito Figoli No saben lo bien Que estoy durmiendo De que instalé Mi puerta a Pentágono Vos también podés Recuperar la tranquilidad De tus noches Pagando hasta un 40% De descuento Y 18 cuotas fijas Comprando tu puerta a Pentágono Además vienen con un sistema Antientradera Babi Para monitorear Tu casa todos los días Y a toda hora Desde cualquier lugar Del mundo Sumate a la familia Pentágono Con más de 50 años Brindando Seguridad A todo el país Contactalos Al 0810 887363 Puertas Pentágono Más duras Que la realidad Babi Química Oeste Le ofrece La mayor variedad De productos químicos Más de 60 años Apostando al país Son proveedores De las fábricas Más importantes De Argentina Química Oeste Tiene un catálogo De más de 5.000 Productos específicos Para cada industria Su trayectoria Los hacen líderes Indiscutidos En el mercado Química Oeste Es una empresa De capitales argentinos Química Oeste Punto com Puntuar Bien Argentina Babi Ayer hice una encuesta En el programa Siempre hago una encuesta Semanal Como vienen los candidatos Siempre me daba Milley 52 Bullrich 24 Ayer por primera vez Empataron Milley y Bullrich Estaba subiendo Bullrich No saben nada ¿Ustedes alguna encuesta? Me la decís después Bueno Vamos a irnos Fijate como cambia todo ¿No? Como cambia todo Sáquenmelo de Mendoza ¿Eh? Como cambia todo En nuestro país Que En el año 2013 Los kirchneristas En un spot de televisión Para recordarlo Reírnos un ratito Le decían a la gente Era una charla Cantada Entre una nieta Y el abuelo ¿No? Entonces le decía La nieta Cantándole todo el tiempo Que no vaya a votar a Maza Ella era kirchnerista Porque se iba a venir Una gran devaluación Si asumía Maza Y le iban a congelar El El Este El sueldo El salario Y yo digo ¿Y qué está pasando ahora con Maza? A ver Estamos todos con el sueldo ahí Y estamos con una devaluación De la gran siete Nos van a quitar los derechos Porque nos van a quitar los derechos Escúchalo que era en el 2013 La de sus candidatos Son todos amigos De los tarifazos Ellos son los mismos Que a los jubilados El 13% Le recortaron No es confrontativo Habla con cariño Tienen las patotas De rico y cariño Si ganan se sabe No quedan más jugas Congelan los sueldos Y luego devalúan Devaluación 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 ¿Viste? Las patotas Y todo lo que dicen Acá me mandan un mensaje Viste que yo Mi teléfono es público Sí Llaman todos Excelente Tu comentario Sobre Kicillof Compró aviones Y barcos A Chiva ¿Qué es Chiva? China será China Durante la pandemia Nadie sabe Qué trajo A quién le compró Y cuánto pagó Mentira Que es honesto O veamos Las compras Del ministro de seguridad Sin control Hay tantas cosas Que no sabemos A ver Estoy con el doctor Mariano Fragueiro Abogado penalista Abogado de Walter Bento Walter Bento Es el juez mendocino Que estaba acusado De un delito De lesa humanidad Creo A ver Cómo fue Gazulla Introducime el tema Bueno Sí Porque en Mendoza Se está hablando mucho De un lado y del otro De qué fue lo que pasó Exactamente Con Walter Bento Él se defiende Dice que la investigación Está mal realizada Que hay cuestiones Que no son Correctas De qué lo acusaban Bueno Tiene un jury De enjuiciamiento A este juez Electoral de Mendoza Walter Bento Lo están defendiendo Por esta cuestión Hay 16 testigos Imputados en el juicio Penal de Mendoza Y en el jury De Buenos Aires Descartaron Completamente Según lo que Dijo esta resolución Judicial El pedido de coimas Y irregularidades Por parte del juez ¿Cómo le va doctor Mariano Fragueiro? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Mucho gusto Gracias por atendernos No, lo explicó muy bien Su colega Sí Me gustaría que usted Nos ponga en tema Porque la verdad Que nos toma medio Medio Porque lo que pasa En las provincias También es nuestro Y a veces se deja pasar Sí El Walter Bento Lo nombraron juez Siendo porteño En Mendoza Primer pecado Original Del juez Y compitió Contra dos Mendocinos Le ganó el concurso Y fue designado Juez Se trasladó allá Con su familia Ahí nacieron Sus hijos Y bueno Quien le Quien salió Segundo En ese concurso El día Era secretario Del juzgado Que le asignaron Renunció Y ahora Es el fiscal Que lo está investigando Es el que perrió En el concurso Lo está investigando A ver Es rarísimo Todo Le digo sinceramente Que en este momento Estamos en pleno Juicio oral No hay un testigo Que dé cuenta De Las pruebas Que supuestamente Obtuvo este fiscal Vega Para llevar la causa A juicio Y para pedir El juicio político A ver Un segundito doctor Siempre yo le digo A la gente Cuando salen De testigo De alguien Que tengan cuidado Porque no es lo mismo Me dijeron Y escuché Que un día Porque ahí Le empiezan a hacer Las repreguntas Y es donde Ahí se pudre todo Claro Están así Como usted dice Que los testigos Que han ido Dicen Yo me enteré Por la prensa ¿Me entendés? Yo me enteré Por MDZ Dan hasta el nombre Del Digamos Del medio Por el cual se enteró De que había Una investigación En contra de él Y a partir de eso Declaró ¿Y usted qué sabe? No, yo sé de oídas ¿Y tiene alguna prueba De algún delito? No, ninguno Pero usted sabe Si es Estas son Le estoy diciendo Una parodia De cómo son Los interrogatorios ¿No le consta Algún delito? No, ninguno ¿Y qué concepto Tiene usted Como abogado Del juez Bento? Excelente Estamos en eso Y a este tipo Lo están por destituir Mire, le voy a contar Tenemos tiempo Una anécdota Que me pasó a mí Con Gallo Un funcionario De La Rúa Que yo había dicho Una pavada Y bueno Como estaban yéndose Por la puerta chica Me hizo un juicio penal Por incitación a la violencia Tuve que ir Bueno Como un reo Y entonces En un momento Un testigo Le cuento esto Discúlpenme Pero para que la gente sepa No, me cuento Un testigo dijo Sí, yo escuché al señor Checopar Decir que había que sacarlo Patadas en el culo De Mar del Plata Nicolás Gallo En el 2001 Mientras nos matábamos acá Y mi abogado Le dice ¿En qué radio? Bueno, no La verdad No me acuerdo ¿Y en qué horario? No sé Fue durante la mañana ¿Y cómo sabe Que es el Checopar? Si no sabe la radio Y no sabe el horario Claro ¿Cómo y eso? Chau Se cayó el juicio Porque realmente La gente va a testiguar Esto pasa mucho Con las mujeres Viste Que denuncian Sí, yo sé Pero usted vio Que la tocó No, pero ella me dijo Bueno, eso no es prueba Eso no es prueba La prueba Es la filmación La foto El testigo presencial Esto debe pasar acá Y entonces Cuénteme No, no ¿Y sabe cómo armar la causa La fiscalía? Mire El juez Vento era juez De primera instancia Electoral en Mendoza Y hubo distintos procesos Bueno Hay 16 procesados Que mandó a juicio Y están condenados Por contrabando Por trata de personas Por contrabando De estupefacientes Bueno Esos 16 imputados Que están condenados Porque no son más imputados Fueron y dijeron Como estaban condenados Dijeron El juez Vento me pidió plata Como me pidió plata Y no se la di Les condenaron Ah, bueno Más o menos Como pasó con Stornelli En la causa Dolores Claro Los imputados Procesados por la corrupción Decían el fiscal Nos Quería guionar Nos apretaban Bueno Es muy A ver Después de eso Toman la declaración De un muerto El tema del muerto Para imputarle todo Hasta en la facultad Lamentablemente Uno se entera En la facultad de derecho Que los abogados Le enseñan a defenderse Diciendo Echarle la culpa al muerto Bueno Y esa es la noticia ¿No? Lograron en Mendoza Que un muerto hable Ahora Que un muerto hable Una cosa que no se puede crear Ahora Lo peor de todo Es que está el borde Que lo destituyan Y si lo destituyen Va en cara Ahora O sea Hasta ahora Aunque usted me cuenta No sé toda la versión Pero parece que hay Una injusticia total Y una premeditación Y por lo general Estas cosas las impulsan No los reos Sino los políticos A ver Los juzgados electorales Son muy codiciados No sé cómo se ve En otro país En Argentina Son Digamos Pasa todo el tema electoral Y pasa por los juzgados Que tienen Competencia federal Y electoral Esto es el A ver A Bento Lo nombraron En una época De un signo político Diferente al que En los últimos años Está ejerciendo Ahí la La gobernación Con lo cual Se mezcla todo A ver Y esto de lesa humanidad Que se le acusa No No existe No hay nada No existe A ver Lo que se me Pero en qué se basa No, no No Le cuento Es esa A ver La información está distorsionada Obviamente no por ustedes ¿Qué es lo que Dijeron dos Dos abogados Dos abogados Dijeron A mí Me detuvieron Porque decían Que integraba Una organización Con el doctor Bento Y me dijeron Que si no declaraba En contra de Bento No recuperaba La libertad Con lo cual ¿Qué hizo? Fue Mire Digo lo que pasó Espero ser claro Y sintético Usted sabe que Cuando toman Indagatoria Hay una Entrevista previa Que está solamente El abogado Y su defendido Se tienen que ir todos Se tienen que ir el juez Se tienen que ir el fiscal No tiene que ir a nadie Con tanta mala suerte Que dejaron Prendido El grabador Y el video Porque estábamos en pandemia Con lo cual Todo era de forma Remota Lo dejaron prendido Entonces Habla el abogado Con su cliente Le dice ¿Vos lo conocés a Bento? Sí, lo conozco Y vos arreglaste Nunca Nunca tuve Ninguna arregla Siempre me fue mal En ese juzgado Entonces el abogado Le dice Pero si no existe Y lo conocés Y que te pidió plata No te vas de acá Esto es todo grabado ¿Vale? Todo grabado Ahora Escúchame doctor ¿Y por qué? El otro día ¿Qué hizo? Esa persona Que si no No recuperaba La libertad Que mostraban A la familia Ahí había la puerta Que mostraban A la familia Fue y dijo El juez Bento Me tenía plata Pero está grabado El día anterior Que justamente ¿Y por qué doctor Tanta enquina Con el doctor Bento? ¿Eh? No sé A ver La verdad que Yo también no me explico Qué pasó Y si lo pregunto a él La verdad que Yo lo estoy torturando a él Porque las razones Son medias Insólitas Que le haya ganado Al fiscal el concurso Me parece No lo puedo creer Es una personalidad Digamos Perversa Que haga eso Y es probable Mire Es muy probable Mire lo que pasó Con la causa cuaderno Es todo perverso La justicia Es perversa A ver Que un sector Del periodismo De allá No es todo No es todo Pero que Digamos Que haya pasado algo Que le haya pisado Algún callo A este hombre Porque le digo Tiene una situación Particular Bento A ver Esto Y le pido Que no me malentienda Tiene un chico Con capacidades diferentes De 28 años Que tiene Una madurez De 4 Si lo digo Es así Con lo cual Eran medios La familia Era media cerrada No se daba con nadie No se daba con Con otros jueces O sea No es que estoy justificando Ni usando El sufrimiento Para Yo lo que estoy haciendo Es una descripción Con lo cual No tenían muchos Tratos Se aislaron un poco Con lo cual No era una persona querida Esto es real Vento Vivían Para y por El chico ese Vento Vento Si lo remueven Por los delitos Que le imputan Que le estoy contando Parecería que no son Escarcelables Y hay personas Que están presas Por eso Por lo cual El panorama Es feo Vuelvo a decir Lamentablemente No se reproduce En los medios Lo que está pasando Dentro del juicio Es como Es como que Yo estoy en un juicio Diferente A los que informan O sea Pegué Que en su Ver En su punto de vista Es una injusticia Es una injusticia Que le hace muy mal A la república Y que puede Ahora La pregunta mía Es que puede hacer La justicia Y la república Para aclarar Y que esto Si es condenado Sea con causa Y si no No manda A un inocente Preso ¿Qué se puede hacer? Y alguien Tiene que ver Y revisar Este tema Lo que está pasando En este momento No estamos No tenemos garantía Pero a ver Usted puede decir Pero usted es abogado Como es abogado No, no tiene nada que ver No, no Pero la garantía Es otra cosa Obvio Escúchenme Si hay gente Que los han Torturado Que los han presionado Para que declaren Sin conocerlo Avento En contra de él Y la prueba Son gente Que ha sido Procesada Y mandada a juicio Y detenida Por el doctor Avento La verdad Que no Es muy sencillo Ver dónde está El problema Ahora Las motivaciones Yo estoy sorprendido Ahora Preocupado también ¿No es cierto? Tengo años Y la verdad Que Ahora doctor Es muy difícil También Que si una causa Está armada Está viciada Vaya escalando Posiciones en la justicia O sea Que haya un fiscal Que es un juez Que haya No No se crea Es como que Empieza a pasar Por una ventanita Por una ventanita Y pasan estas cosas Para bien o para mal Para las dos cosas Para las dos cosas Pero en este caso Cuando Avento lo procesan Él pidiera juicio Ni siquiera pera No No quería recursos En ese momento Era un colega mío El abogado de él Que era Mariano Cuño Y no No apelaron Porque decidieron Estratégicamente Que lo mejor Era un tribunal Imparcial Que vea el tema Y bueno Seguimos acá Bueno doctor Estoy a disposición Para cuando usted Quiera salir Y nos tenga También Nos vaya informando Que pase Porque el tema Nuestro no es Evento Es culpable Inocente Es que no haya injusticia En la Argentina Y que no se entrometa A la política Dentro de la De la justicia Ya es demasiado Yo no lo conozco Al señor Bento Pero Pero me gustaría Que si tiene una condena Sea porque es culpable Y no por ideales No Mira un maestro De derecho decía Que cuando la política Entra por la puerta La justicia Sale por la ventana El maestro Carrara No y además Además ¿Sabe qué pasa doctor? Este hombre Tiene un chico Con capacidades diferentes Si él cae preso Va a ser un drama Para toda la familia Y peor Si cae preso inocente Es un castigo De la vida Perdón Al que el fiscal El adversario El enemigo Ponga el título Que quiera Cinco veces Cuando le hizo La imputación Se refirió Él como Como un Retrasado mental Ah Es una locura Es una locura Que me cuenta Además De esos agravios Innecesarios Que no No Evidentemente Hay una enquina Personal Si, si, si Ahora bueno Esperemos que se abra El arco Porque hasta ahora Lo que hacen Algunos jueces Es correrlo No sabe a dónde Patear Estoy a su disposición Doctor Gracias Que un genio Un saludo Un abrazo Un abrazo Grande Una injusticia La verdad Que hay que investigar Porque llega a Buenos Aires La noticia El juez Vento Procesado Pero no se sabe En profundidad Exactamente ¿Entendés? Porque la noticia Es un juez Que está siendo Investigado por un delito Si, pero por ahí El hombre No tiene nada que ver Y sabés que Si vos lo dejás Que esto pase Lo terminan condenando Y se lo sacan de encima Es el título Nada más El sábado 7 de octubre En el Teatro Radio City De Mar del Plata Está Babi Yo Entradas en venta Por Plateanet Ya saqué la entrada Para verme Este sábado Dos días faltan Metale No se quede afuera Porque va a quedar lejos Del escenario Debut sin despedida Y el sábado 14 de octubre Vas a estar en el Teatro Movie En Montevideo En Uruguay Entradas ya a la venta Las pueden conseguir Por movie.com.uy Babi Echecopar Está llevando su espectáculo Debut sin despedida Sábado 7 de octubre Radio City De Mar del Plata Si viaja a Mar del Plata El fin de semana Lo espero conmigo Me van a dar el premio También Faro de Oro Así que voy a ser aplaudido Por la gente Entradas Los tengo cautivos Para que me aplaudan Entradas en venta Por Plateanet Y si no Entran en Arroba Ángeles Echecopar Que es mi Instagram Y ahí sacan la entrada Saben cómo sacan la entrada Río Uruguay Seguros Me asegura Y duermo tranquilo Río Uruguay Seguros Presenta Seguros pensados a su medida Río Uruguay Seguros Presenta Rus Agro Acompañando al agro Con seguros Pensados a su medida Rus Agro Especialistas en seguros Para los agronegocios Efemérides Hoy cumpleaños Marcelo Figoli Junior Que es el hijo De nuestro jefe Marcelo Figoli Un beso Marcelito Un gran pibe Igual al padre Máximo Crespo 22 Sobrino de Silvina Y Sandra Rovera Radio Que hace la radio Del interior Acá La que nos pide Todo el día video Bueno Así que le mandamos Un beso a Sandra Y a Máximo Crespo Y a Marcelito Figoli No saben Lo bien que estoy Durmiendo De que instalé Mi puerta Pentágono Vos también Podés Recuperar La tranquilidad De tus noches Pagando Hasta un 40% De descuento Y 18 cuotas fijas Comprando tu puerta Pentágono Además vienen Con un sistema Antientradera Bavi Para monitorear Tu casa Todos los días Y a toda hora Desde cualquier Lugar del mundo Sumate a la familia Pentágono Con más de 50 años Brindando Seguridad A todo el país Contactalos Al 0810 877363 Puertas Pentágono Más duras Que la realidad Bavi Químico Esto le ofrece La mayor variedad De productos químicos Más de 60 años Estamos apostando Al país Son proveedores De las fábricas Más importantes De Argentina Química Oeste Tiene un catálogo De más de 5.000 Productos específicos Para cada industria Su trayectoria Los hacen líderes Indiscutidos En el mercado Química Oeste Es una empresa De capitales argentinos Química Oeste Punto com Punto ar Bien Argentina Bavi Ayer hice una encuesta En el programa Siempre hago una encuesta Semanal Como vienen los candidatos Siempre me daba Mi ley 52 Bullry 24 Ayer por primera vez Empataron Miley y Bullry Se está subiendo Bullry No saben nada Ustedes hago una encuesta Me la decís después La tanda Bueno Bavi Se está desarrollando El coloquio de idea Donde ayer Bueno Se desarrolla Desde ayer Desde el miércoles Y hasta mañana Ayer cerró La primera jornada El presidente Alberto Fernández Y en este momento Está hablando Patricia Burrich En principio Después bueno Si llegamos Antes de que termine El programa Te contaré Que es lo que dijo Si no Mañana Haré referencia A ellos A ellos Donde está explicando Por supuesto Su plan de gobierno Este coloquio de ideas Que se da en un contexto Muy particular En el medio De la campaña electoral Habiendo transcurrido Ya las PASO Y con toda la inestabilidad Que esto trajo Por supuesto Que este resultado Trajo en la economía Argentina Lo de Alberto Fernández Como imaginarás Trajo pocos aplausos Y bastante poca emoción Dentro de las De las cuestiones Para destacar De Alberto Fernández Bueno Aseguró que se han creado Un millón de puestos De trabajo Que se han creado Muchos puestos Que es verdad Que los salarios No acompañan Claro Pero que a Obama Le pasó lo mismo En el 2008 Que creaba mucho empleo Generamos un millón De monos de trabajo De 100 mil pesos No, en serio Dijo que Que pasó lo mismo Con Obama En el 2008 Lo más Lo que a mí Que nada tiene que ver Con economía Pero una de las frases Dijo Alberto Fernández Le dije a Putin Que no era razonable Que haya una guerra Después de la tragedia De la pandemia Intentó 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 La paz Así que bueno Veremos que deja Que deja este coloquio Les repito Mañana Hablaremos de lo que dijo De lo que está diciendo En este momento Patricia Bullrich Y veremos también Que es lo que deja Hacia adelante ¿No? Y que es en definitiva Lo que Se va a concluir Que el empresariado Espera para Los meses que vienen En la República Argentina Auspició el informe Del coloquio IDEA Mercedes Benz Camiones y buses Yo creo que Lo que tiene que hacer Alberto Callárselo Que no decís boludeces Porque yo puedo conseguir 10 millones De puestos de trabajo A 100 mil pesos ¿Entendés? Y además Decirle a Putin Que no era bueno Hacer la guerra Mirá si Putin No va a escuchar Al tipo más fracasado Del planeta Bueno pero De hecho la inició En tal caso La inició la guerra Él te dijo Que no hagámosla Porque así le fue Claro A ver Vos sabés que Él está preocupado Alberto No por la inflación ¿Por qué le puse el teo santo Porque Me estoy como Con fobia a la luz Hoy No sé qué me pasa Upa, upa, upa En fin esto Ah ya está Bueno Mami me parece Que está queriendo decir Que quiere Con la luz apagada Deja la luz Encendida No estaba preocupado Por la inflación De dos dígitos No estaba preocupado Por el dólar Que se fue a Marte No estaba preocupado El gobierno de mierda Que hizo Claro Por Piti La numeróloga Bataki Y te dice Yo no va El insaurral de Gates No El tema es que Le dicen borracho Escucha De repente Alguien se lo ocurrió Escribir un libro Que dice que yo Vivo borracho Y la verdad Que yo me hice famoso Por tomar pomelo De hecho Cuando llegué El mozo que me recibió Me dijo Le traje su pomelo Porque se estaba Que se estaba pomelo Que yo recibí Alberto Largá el pomelo Largá el pomelo urgente Que te hace mal Te marea Me hice famoso Por tomar pomelo Es muy bueno El libro de Silvia Marcado Que no la nombra Pero hace referencia Chicos No tomen pomelo Mirá que después Empezaba a decir Es rara la declaración Aparte Se hizo famoso Por el pomelo Se hizo famoso Por el pomelo Voy a empezar a tomar Por ahí me ayuda Romelo rock Cuatro años de presidente Y se hace famoso Por el pomelo Necesito un salto En mi carrera Le voy a empezar A dar el pomelo Chicos Me pareció Una maravilla Había un personaje De Capuzotto Pomelo Sí Pomelo Pomelo Bueno Tomá pomelo Alberto Si querés Pero yo tomaría naranja Porque me parece Que el pomelo Te ataca Te hace chispazos En las neuronas Ay este Alberto Mirá Alberto es un personaje Que lo vamos a extrañar Sí Pues es exótico Es exótico No sé Es exótico Es de loco Chicos Es un tipo raro Bueno nosotros Si sobrevivimos a él Recordamos O sea tengo mi duda Decía que él lo mareaba el pomelo Dicen que soy borracho El pomelo Comerose la banca Ahí está Como cuando se quedó embotellado En el centro Por culpa de un piquete No puedo creer No puedo creer No lo puedo creer Hace cuatro minutos Que estoy acá Cuatro minutos Fucking piquetes Fucking piquetes Soy ídolo de rock No puedo esperar O sea chicos O sea todo bien Con sus reclamos ¿Entendés? Pero yo tengo una entrevista Con Bebe con Timponi Estoy llegando tarde Estoy llegando a rock and roll Lástima que el forro Se fue de boca Están desocupados Háganse cargo Bueno Pomelo Escuchame Es lo que vos decís Es exótico ¿Es exótico? Estaba en el coloquio de idea Y si no ¿Qué fue a hacer? La luz A mí me dicen Yo me hice famoso Por tomar pomelo Y es más Dice Vino el mozo Y me dijo Acá está su pomelo Presidente Yo no sé si el muchacho La verdad te digo No tiene todos los patitos en fila Con todo respeto No, debe estar cansado ¿No? Cansado Debe estar cansado Pobre hombre A mí me da mucha pena Porque Más allá En serio De la cantidad de cagadas Y numeradas cagadas que hizo Porque no es el lugar de él ¿Viste? Y esto es no saber decir que no Hay un momento en la vida Que te ofrecen Y te dicen ¿Querés ser paracaidista de la RAF? No No Sí, sí, claro Uno conoce sus propias limitaciones ¿Querés ser espía soviético? No Dejame hacer radio Entonces si yo soy paracaidista de la RAF Me voy a olvidar de tirar la piona Y me estrella contra el piso Claro Eso sí Pobre hombre Tenía que haber dicho no Y otro que tenía que decir Que no es masa ¿Entendés? Pero es el afán de la banda De ponerse la banda De decir Mamá, papá Fui presidente de la Argentina Y la verdad que La pagamos nosotros Esa foto Y sí Eso sí Eso sí Lo que pasa que bueno Es el Es la decadencia Está en todos los ámbitos ¿No? Ahora Yo creo que dentro de cuatro años De seguir así Con este paso Es decir que murió el enano Polvorita Pero El debate se va a hacer Entre Noelia Polvorita Y Y Mengueche ¿Viste? Y vamos ¿A quién elegir? Noelia baila bien Renunció Noelia Se fue ¿Por qué? No, no sé Porque me dijo Yo me voy Y en España le iba bien A todo el mundo le va bien en España Babi ¿Vos haría lo mismo? No, yo no Escúchame Se fue Noelia Y dijo A mí el programa este me queda grande Es la que mejor bailó Es maravilloso como baila esa chica Es divina A mí me encanta Me gusta mucho Es maravilloso Escúchame una cosa ¿Qué tenemos? Te cuento las últimas novedades judiciales El abogado de Chocolate no quiere que le abran el celular Porque la fiscal Ojo Porque va hasta la mano, claro La fiscal que está Loki Lácteo, mejor dicho Loki es la serie que se estrena ahora La fiscal Sí Está pidiendo algunas medidas muy interesantes de pruebas Una de ellas es abrir el celular Chocolate mientras tanto espera en un country Conocido allí en la zona de La Plata No está en la casa que fuimos a buscarlo No está ahí Y espera que Reza que no se abra ese celular Me contaba alguien que lo conoció a Chocolate Que El tipo te llamaba Y te decía Vos tenés que hacerte atender en idioma ¿Por qué? Y porque vos estás cobrando un sueldo de legislatura No vas a trabajar Tenés el servicio de salud De arriba Y tenés también la jubilación Por lo menos para disimular Una vez al mes Andá y pedí un turno Hacerte un aplante de corazón Claro Porque si no van a llamar A la gente Nadie utiliza el servicio médico Bueno Estaba muy aceitado Chocolate tenía poder Desde hace 10 años Respondía a un tal pájaro Que el pájaro Murió en la pandemia Era un líder histórico El pájaro canta hasta morir Y murió Murió No cantó Pero en el PJ De Bonaerense Él venía del masismo Lo conocen todos Y antes del masismo Venía del dualdismo Es PJ tradicional Hay una gran relación Entre masa y chocolate Dice Bueno Sí Él responde a un puntero Alvini En realidad Alvini Va tercero en la lista Como concejal No es uno No es un Uno más Este país es un descontrol Está fuera de control Está fuera de control Es un descontrol Y en el medio Sabés que en Lomas de Zamora Me contaron que esta semana El lunes No sabés Dónde meter a los empleados Porque dijeron Che, escúchame A ver si cae el periodismo Cae algo Todos los que nunca Vienen a trabajar Vengan A ver Masa es Kirchner Directo Puro Mi ley es Masa Voto a Burrit Voto a Burrit Definitivamente Yo estoy cada vez Más convencido Que lo único distinto Es Burrit No sé si es bueno o es malo Masa es Cristina Puro Es Campora Puro Porque toda la boleta De él son estos Delincuentes Mi ley Responde a todos Los delincuentes Que le pone Masa Que son Todos los que Ocupan cargo con mi ley Son peronistas Son kirchneritas Son No flaco Basta La única forma De depurar esto Con Patricia No es porque yo le haga Campaña No recibo sobres No cobro Pero soy Burrista La única posibilidad Que tiene hoy El país de salir Es Patricia Burrit Y no me jodan Ni locura Ni motosierra Ni boludeces Ni hermanas Que manejan la política Ni Cristinos Ni estas Julietas Basta Estas seguro El barco La pelota Está tomado Hasta el 10 de enero ¿Cómo es? Una balsita Para cruzar Uruguay Un kirchnerita Cada 7 días Balseros en Uruguay Terminamos todos ¿Viste? No Te voy a llevar A comprar una carterita Ay no me mata Me mata Una carterita Que lindo Tengo una bocachita De las que vende Esta chica Sofía Pero además Se dieron cuenta De algo Que un montón de chicas Que uno sospecha Que bueno Que trabajan Con su cuerpo Para ser suaves Todas tienen Para justificar Emprendimientos De ventas De bombachas O causadores También Si No 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 Otra cosa no Escuchame Tengo los nombres De algunos que estuvieron con ellas Ah la miércoles Políticos Bueno ayer me decían Que tiemblan Los que están en la agenda De Sofía Clarecho No que tiemblan Los que están en la boleta La agenda de chocolate Y la de Sofía Clarecho Son dos agendas Escuchame lo que te digo Que tiemblan Los que están en la boleta Madre mía Escuchame Con esto de chocolate Tapamos lo de Guazorra Que más tapamos Perdóname Lo de Batakis Lo de Batakis Pará No me quiero perder No me quiero perder De lo que acabas de decir Que tiemblen Los que están en que boleta Ah Yo soy boludo Me pongo la cara Para venir a laburar acá No te voy a decir Porque me voy preso Pero Fue amante De varios políticos Contratada No es tu marido No, no, no No te estaba por preguntar eso Me mata Me mata Ay, no, no, no Mirá Tengo unos puteríos De la política He visto unos chat Ay, va a ver No, no Decí frases Sin dar nombres Unos chat De pocos hombres Que te muestran Mirá La mujer de esta Me está escribiendo No, no, no Sí Y no son del peronismo Así que Cuídense Cambiemos No me hagas de ir No, avisen Antes de llegar a casa Para no llevarse un disgusto Porque hay muchos patas de lana Dando vueltas Dios mío Yo no me voy a meter En la cama de nadie Con nombre y apellido Pero te digo Que da vergüenza Ahora que se va destapando Y te empiezan a contar Miren camas separadas En el barco entonces No Me voy a ensartar Como un churrasco de croto No Escuchó la cosa No olvidate Voy a poner tantas guitas En el barco Para que vengan a tomar sol Vos solos Me devolvieron a mamá Se acabó Paganini Ahora viene Puccini Yo no tomo sol Justo no tomo sol Bueno, entonces Vamos a entrar al camarote Hay siete días Sin ver el agua A ver el Y llegamos ya No No va Te tiro un churrasco Nos perdimos Nos perdimos Nos perdimos Bueno Ahora, ¿nunca tuvieron la fantasía De estar con una amiga En una isla que No Con una amiga no No, no Es que con tu mujer No tiene gracia Ah, vos le hablás a ella Una amiga solo Pero es que es elemental Recién estuve con Beto Cacela Sí Dice, para mí es inhumano Tener relaciones Para mí también Con la misma mujer diez veces Realmente ya está ¿Qué vas a descubrir de nuevo? Ahí impera el amor El compañerismo No nos hagas cómplices Está porquería No te voy a poner a vos Porque por ahí tu marido Mañana es vicepresidente Y me prohíben No me hagas reír A ver, vas conmigo Vos vas conmigo Vos vas conmigo Vos vas conmigo Carbonell Sí Nos vamos a hacer una nota Tengo que ir así La Virgen A cualquier lado Sí Y te da vuelta la lancha Sí Queda el no blanco Que manejaba Y nosotros dos El no blanco No hundimos a la mierda A los tiburones No Vos y yo Me cuelgo a otros flotadores Llegamos al borde Salva al muchacho Carbonell Así tenés opción No Dejá joder Dejá joder Dejá joder Para que moleste Bueno Va bien Si hay cocotero Sí Para que me bajen los cocos Pero Viste que se suena Los chicos del Caribe Se suenen Cuando más no la rosa Se ponen Pá Sí Y te pone el agua de coco Nada más Entonces Llegamos a la isla Sí Llegamos Un poco la ropa Media rajada Sí No me hagas El cabello mojado El cabello mojado Sí Así se marcan Sí Estaba con una camisa blanca Y sin corpiño Y sin corpiño Ay Ay Porque justo Te estabas caminando El bikini Sí Bueno Primer día Bueno Primer día Buscábamos un lugar No y yo te abrazo Y te digo Menos mal que nos salvamos Sí Sí Bueno Entonces Sí Sí Me abrazas Me abrazas Me abrazas Tenemos hojas Carbonel Sí Hagamos una cama de hojas Sí Hojas Víjate Cerca de la playa Para que no nos pique ninguna Sí A limaña A ninguna limaña Acá debajo de esta palmera Vamos a explorar Vamos a explorar Vamos a explorar Vamos a explorar que no haya nadie Sí Porque por ahí hay alguien que nos salva Imagínate la desgracia Y prendamos un fuego No se me mojaron los fogos Por favor Entonces Llega la noche Una luna En el caribe En el caribe yo Te secas Sí Y empezamos a hablar Vamos a hablar de tu marido Soy mi mujer ¿Qué será de la vida de ellos? ¿Qué será de los tiburón? Casi los morfa y están como No, ¿nos estarán buscando? Sí, ¿qué hacemos, Babi? No sé Ay, qué frío Hay que prenderle bengala Sí No, ¿qué bengala? Yo no tengo nada Mis pechos lo están notando Ay Si me vas a sacar un ojo Cucu, no me agarres Entonces Tenemos que hacer el amor, Carbonell Y bueno Estamos solos No le contamos a nadie No le contamos a nadie Se acaba el mundo Claro, ¿sabes qué? Si les decimos que no lo hicimos No nos van a creer Obvio ¿Vos sabés qué erótico? ¿Vos sabés qué erótico? Y volvimos como amigos Y ya está Y fue a supervivencia Sí Supervivencia Aparte no se llevaron ningún libro A la mañana te despertás Y hay un chiringuito Y ahí está en el otro lado En Playa Grande, ¿viste? Después del murallón En Labristos Están todas las familias Están Labristos Una foquita Los gitanos Todos de nuevo durmiendo Y ya toda la gente alrededor Van a sol Porque no se bronce Y yo te dije Va, viene arriba de las hojas Ahora te digo La desesperación De que se haya terminado el mundo La pasan mejor ustedes Que los del chiringuito Porque No, pero nosotros Máxima adrenalina Pensamos que es una isla desierta Y no Claro Bueno ¿Qué tenés que decir? Cristina ¿Viste? Pero es erótico Para un cuento Es erótico Y la fantasía de la isla Una mujer y un hombre Una mujer y un hombre Que son íntimos amigos Y que caen Y bueno Por supervivencia Hay dos posibilidades O te como O te cojo Porque escúchame Si no servís para una cosa Tienes que servir para otra Tienes razón Al otro día Vamos a tener hambre No importa Ahora sí Ay no, no, no Mañana vemos a quienes Que hagamos la vida Pero Pero en serio Porque tenés dos posibilidades Sí Y yo te mando a pescar después Yo te mando a pescar Cuando veo que me empezás A mirar una nalga mucho Te digo No me hagas Anda a pescar Qué lindas nalgas Tenés Me empezó ¿Vos qué harías Adorné? ¿En qué situación? Te perdés con Cristina En una isla ¿Qué Cristina? No te hagas el boludo Y habla claro No, y trataría de salir de la isla Es lo más razonable Es un pelotón No, venís de que te coma un tiburón Te coma un compañero ¿Qué vas a hacer? No Te vas a hacer romántico ¿Te coma un compañero? No, ¿qué compañero? Hacemos señales Me acabás de contar Que se morfaron Que el tiburón se morfó Al no blanco Que manejaba Y si no le tirábamos Al no blanco No comieron De ahí concentrarte Pero tenemos que distraer Y nos tiramos al no blanco En cualquier caso La supervivencia en la isla Es mucho más fácil La supervivencia en Argentina Tenemos una heladera Con empanada Y el no blanco No Las empanadas son mías Quimosabi Quimosabi Y las pelotas Esto unas empanaditas Total Nadie pregunta Ya no tenía mucho para dar El no blanco Ya, ya está Ya está Además tenía mal aliento Y con el repo Y con el repo le pegás Y no me grites Le pegás con el repo Y no me grites No me grites Ay, ay, ay Y deje que el pescado Haga lo que quiera Nos investiga Para mí me lo envidiaste No duele No duele No duele No duele No, si grita duele más Cállese como a la inyección No, no, tranqui Gazulla Aparece Gazulla ¿Vos qué harías, Gazulla? Lo mismo que vos, Gabi Ah, la pelota ¿Viste? Es la fórmula Sí Termina el mundo Pero vos Termina el mundo, Gazulla ¿O vas a pensar en Luis En ese momento? No, yo No sé qué hago En ese momento Vos te entregás Vos sos mismo Bajo Te rascan el lomo Y te echás Vos sos mismo O sea, vos sos mismo Yo creo que en ese momento Con la tormenta Y toda esta cosa Afrojás Yo busco al cacique Para negociar Siempre hay un cacique Escondido en una isla ¿Quién es el jefe? Bueno, ¿ves? ¿Quién es el jefe? A ver, hay que rajar de la isla No, no, no Busco al cacique para negociar Le digo Mira a quién capturé ¿Ves qué? Me voy a buscar al no blanco Capturé al que tiró al agua A su sobrino Voy a buscar al no blanco Y te tiro al agua a vos No, escuchá una cosa Pero alguien me va a acoger Y si no, el tiburón Pero yo lo que te digo Es una cosa Te aviso Te pego Porque el remo la cabeza No Te desmayo Cuando te levantás Estoy fumando Yo sé karate Sí, sí Al remo de karate Soy Kill Bill No, no, Cristina Tenés que hacerlo Soy Kill Bill Lamentablemente Y bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo No es nada de otro modo Porque es una forma De calentar el cuerpo Y es algo entre los dos Nadie se enteró Es la supervivencia De la especie No, porque te morí de frío Hay que calentar el cuerpo Tenés razón Está helado Lo único que me quedó Fue esta radio Escuchá la música No me hagas reír Me quedó Esta radio Seis cajas de preservativo Lo único que bajé Me olvidé los bolsos Con comida y el agua Bueno Me voy a generar Este tubalino Por lo menos Sí, ya está Es como una reversión De Robinson cruzó Sí, más o menos Este Robinson Cruzó la línea Pero todos tuvimos La idea de naufragar En algún momento ¿O no? Sí, sí Qué miedo Mirá lo de Isaurralde Mirá Isaurralde Sí Estaba preocupado Porque Chicos Investíguen a Kicillof Vamos con todo Investíguen Isaurralde Es la punta del aire Investíguen a Kicillof Mirá Una sola cosa Investíguen a Onito Digamos Una sola cosa básica Todo lo que hizo Kicillof Lo hizo con anuencia Perdón Todo lo que hizo Isaurralde Lo hizo con anuencia De Kicillof De Cristina Y de Máximus Eso no lo podría haber hecho Ayer Viste el colmo De la hipocresía De Massa Cuando dijo Y tuvo problemas Con otro político Que ahora no me acuerdo Antecedentes Horrible Eso ahí te das cuenta De lo mentiroso Que son Horrible Pero aparte Machirulo en serio Porque Pero ellos Hicieron el ministerio Crearon el ministerio Pero aparte Acá el tema no es Si la mujer tuvo Cinco novios No A Vega no me importa ¿Entendés? Es más No nos importa Si él estuvo con el marinero El tema es la guita De dónde sale No nos importa Con el marinero Y bueno Y si estuvo con el marinero Con ocho marinos Tampoco nos importa Es con la guita de él Lo que pasa Con qué le pagaste Nada más Me mata porque La cabeza de la señora Se fue al marinero Y sí Es probable Te digo que Según lo que dijo Según lo que dijo Guido Zulen ayer El marco lo cargaron Por popa No, 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 no Me voy Adiós No, no, no